A ver, para poder apreciar las clasificaciones buenas, las que disfrutamos, la de Turquía hace un par de semanas Hay que tener de vez en cuando clasificaciones malas, estándar, anodinas, incluso como la que hemos vivido en este gran premio de Bahrein No, 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 no ha pasado nada, prácticamente no ha pasado nada extraño, más allá del abandono de Sainz por problema de frenos parece haber sido Creo que se sigue investigando en el tema, no ha pasado nada fuera de lo común, ha sido una clasificación bastante estándar Hay equipos que estaban mal y están un poquito peor, equipos que estaban bien y están un poquito mejor Pero no ha pasado nada especial, tenemos el triplete habitual, otra pole de Hamilton, he perdido la cuenta, yo empezaré a contar otra vez cuando llegue a las mil Segunda posición de botas, que tampoco es algo que te quite el sueño de la sorpresa Y tercero de Verstappen, que todo el fin de semana parecía que iba a llegar y tal, pero que no, que no tiene ritmo para los Mercedes ¿Cuándo conseguirá Verstappen una pole este año contra los Mercedes? Nunca, nunca, asumidlo ya, ya está, yo creo que ya se ha gastado el cupo, mira que era de los que creían Ya no creo en ello Pero bueno, que aún así, insisto, no ha sido mala tampoco, quiero decir, ha sido una clasificación normal La próxima que sea muy divertida la sabremos apreciar gracias a esta de Bahrein Que aún así, aún así, ha dejado temitas que comentar Más allá de los tres primeros habituales, que ya sabéis que son Hamilton, Bottas y Verstappen, por si alguien está despistado También me gustaría destacar que Albon ha conseguido quedar en la posición que le corresponde Pero muy, 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 muy justito, pero increíblemente justito con todos los que venían detrás Pero oye, lo ha conseguido, ¿vale? Y hay un detalle, antes de entrar a repasar algunas posiciones más Que quiero remarcar y me quiero enfadar, a ver, enfadar, no me enfado por estas cosas Pero sí quiero comentarlo porque me molesta Porque no es nuevo y tampoco es especialmente este circuito Pero es Michael Masi, que es una persona que me encanta Creo que lo está haciendo muy bien Michael Masi, creo que está siendo un buen director de carrera Pero no está siendo capaz de imponerse a los pilotos Y esto, a la larga, puede salirle mal Es decir, hay una cosa que lleva pasando ya varios fines de semana Que es Michael Masi decidiendo un viernes decir Ey chicos, este circuito no tiene escapatorias de grava Porque en Mugello era muy fácil poner las escapatorias, ¿vale? O en Imola Pero aquí no, este es uno de esos circuitos donde las escapatorias son asfalto, ¿vale? Asfalto o arena de desierto, pero prácticamente asfalto Y hay uno en la curva 4 La curva 4 que viene después de la frenada de la segunda recta, digamos Que es una curva, pues que siempre ha tenido una línea Y asfalto, ¿vale? Pues si hay que retirar un coche, evidentemente Por lo que está la falta en las escapatorias No vamos a entrar en ese debate Creo que todos preferiríamos grava o hierba, sí Pero no voy a entrar en ese debate El viernes decide Michael Masi Que va a haber un límite en esa curva Y que los coches que excedan ese límite Pues tendrán la vuelta anulada Que ya ves tú Que es el castigo más suave que se puede hacer Bien, ¿qué ha pasado? Que el viernes a muchos pilotos les anularon vueltas Empezaron a llorar Y han quitado el límite para el sábado Es decir, que no vale para nada la opinión de Michael Masi Que son los pilotos Los que deciden cómo se hacen las curvas Y no Michael Masi Y eso no está bien No pueden ser los pilotos los que deciden cómo se hacen las curvas Lo tiene que decidir Germán Tirke Germán Tirke diseñó el circuito para que se haga de una manera No te lo puedes saltar No te lo puedes saltar Ah, pero es que los pilotos Es que nos gusta más porque vamos más rápido Da igual La curva es como es, ¿vale? Y no me gustan los cambios de viernes a sábado Porque no es por cuestión de peligro No era que Wow, si hace frenar a los pilotos aquí Es que puede ser un poco peligroso No, ¿vale? Simplemente es que no haga daño a los ojos Ver coches con vueltas válidas Pasándose por completo esta zona de la curva Si veo alguna imagen exacta Os la pondré en pantalla Para que sepáis a qué me refiero Pero a mí visualmente me molesta ver coches por completo Por fuera en una vuelta válida No me gusta Una cosa es en carrera Que está luchando con otro coche Para mantener un paralelo Aguanta un poco por el interior Eso me parece carrera Eso me parece bien Eso me parece divertido Eso no me parecería sancionable Pero en clasificación Es saltarte la norma del circuito Porque sí Porque te apetece Y a mí eso no me gusta Y me pone muy nervioso Y ya no es el primer gran premio que pasa esto De hecho está pasando en casi todos Que los viernes los límites son uno Y los sábados los quitan Porque vaya a ser que se enfaden los pilotos Y no No, no pasa nada Se han pasado la curva Pues sanción Ya no se la pasarán más Es que no me parece tan preocupante No me parece tan malo Pero Michael Massey Le está costando Le está costando imponerse A los pilotos Y no me gusta esta senda Que está llevando Porque lleva poco tiempo en su puesto Y creo que Charlie Whiting Esto lo tenía mejor controlado ¿Vale? Evidentemente Charlie Whiting no puede estar Por desgracia Pero No me está gustando La vereda que está Que está tomando Michael Massey Luego sin embargo A la hora de dirigir la carrera Me suele gustar bastante Las decisiones que toma y tal Pero esto es algo Que me empieza a molestar Me empieza a molestar O no pones límites Directamente el viernes Y ya está Oye, dicen Mira, es que se la van a saltar No pongo los límites O al menos no reculas Salvo motivos de seguridad Es lo que me pone un poco nervioso Es que yo de verdad Preferiría Que hagan ya directamente El circuito Loater Track Este fin de semana Y ya está Si van más rápido Que lo hagan ya Y ya está Si no vamos a respetar ningún límite No lo sé Espero, de verdad Y no lo digo de broma Que para el domingo Aunque se aborren la línea Tío, que aborren la línea Y al menos no duela los ojos Ver a los coches Pasarla por completo Con toda la cara Y volver a O sea, no me gusta No me gusta No sé Igual es solo cosa mía esto Igual es solo un enfado mío Que tenía Que igual no es lo más importante La clasificación Pero es que creo que Todos los pilotos lo han usado Que lo entiendo, eh Ojo, o sea A los pilotos les dejas usarlo Lo van a usar No son tontos Tienen que ir a por la milésima Evidentemente Pero no me gusta Me parece Fallos Fallos de Michael Masi Y no me gusta Porque en general Me gusta su labor Pero esto en concreto Es no tomarse en serio La competición Al final Tú ves un coche Hacer las curvas así Totalmente por fuera Que la vuelta es válida Y pierdo un poco de seriedad A mí A mí no me gusta Como espectador No me gusta No me parece sano Que ojo Hay categorías mucho peores O sea Os recomiendo mirar No sé si fue hace un par de años O tres Los Indicar en el Cota Vale Que la última curva La entrada a meta O sea Si encuentro Si me acuerdo esto Cuando lo voy a editar Os pongo la imagen En la última curva La que va a entrar En la recta de meta del Cota Haciéndola por fuera Pero exagerado O sea Quiero decir Acelerando y todo por fuera Y volviendo Eso es más ridículo aún Pero yo aquí hablo de Formula 1 Vale Y no me gusta Tampoco me gusta eso de la Indicar Por supuesto Pero no entiendo tanto de Indicar Y no conozco al director de carrera La Indicar Como para hablar de él Así con naturalidad Como Michael Masi Pero no me gusta No me gusta Simplemente ya está No me gusta Y creo que no es serio Andar cambiando límites Por lloriqueos de pilotos No me gusta Si hay que elegir Quién manda Cómo se hacen las curvas Primero El ingeniero El arquitecto Perdón Que lo diseña En este caso Germán Tilki Y después la FIA En último lugar los pilotos Vale Salvo que haya motivos de seguridad Evidentemente Dicho todo esto Aparte Ha habido unos 20 coches Buscando hacer un buen tiempo Vale Que ya Si eso La poscuali En principio va de eso Despotricar de cosas Que a mi me molestan Es una sección extra Que vamos a añadir A partir de ahora Bien Me parece preocupante Es uno de los detalles Que he apuntado Ver a los Haas En la misma décima Que Latifi Es decir Han quedado penúltimo Y antepenúltimo Kevin Magnussen y Grotjan Pero el problema Para mi Sobre todo para Haas Es que Latifi Ha hecho 1-30 1-8-2 Grotjan 1-30 1-38 Y Magnussen 1-30 1-1-1-1 Es decir Estaban todos en la misma décima A mi me parece muy preocupante Siendo Haas Porque quedan dos clasificaciones más Y me termino creyendo Que Latifi Puedo adelantar algún Haas Y creo que Menos mal Que solo quedan dos carreras más O sea Esta y otras dos carreras Para Haas Y no 15 Porque acababan la temporada Haciendo un Manor 2015 O sea Menos mal Menos mal Que está acabando ya el año Vaya añito para Haas Yo creo que ya los pilotos Obviamente Ya no están ni motivados Ya que no son muy buenos Que es verdad Que no es la mejor pareja De pilotos de la parrilla Si encima están desmotivados Saben que están fuera y tal Especialmente Grotjan Porque ahora Magnussen Ha anunciado que se va a Limsa Me parece O sea Es más difícil aún Entre lo malo que es el coche Y los pilotos Que no son especialmente buenos Y que a mi me gustan Creo que tienen nivel de sobra Para estar en Fórmula 1 Pero que no es la mejor parrilla De la No es la mejor pareja De la parrilla Entre eso Y que están desmotivados Porque saben que no van a seguir Es terrible O sea Al final de temporada Que le espera Haas Es deprimente absoluto Y luego decepcionante Kimi Raikkonen Que ha quedado por detrás De Giovinazzi Que no es tan raro Como debería ser esto Y bastante lejos Además No sé si ha pasado algo especial En el coche de Raikkonen Puede que sí No lo haya perdido Se le haya fastidiado una vuelta por algo No ha habido grandes interrupciones En las clasificaciones de hoy Salvo en la Q2 Lo de Carlos Sainz Ahora hablamos de ello Así que no sé qué ha pasado Pero ha perdido cuatro décimas Bueno tres Para ser más justos Con Con Giovinazzi Y eso No debería ser muy habitual No lo sé Luego también Russell ha pasado a Q2 Pero ya es como habitual Verlo O sea ya ni sorprende Es el gran mérito de Russell No sorprender Viéndole Muchos sábados En Q2 En serio Es muy sorprendente Que no nos sorprenda O sea No sé si sabéis por dónde voy Es muy sorprendente Que no nos sorprenda Y luego lo de Carlos Sainz McLaren Por lo que sea Está buscando Cómo boicotearse Los sábados Para luego remontar Los domingos Ya en Turquía pasó Hicieron una clasificación Horrible Horrible Cuando se jugaban Este tercer puesto del campeonato Y los Racing Point Los Renault Y en aquel momento Los Ferrari también Clasificaron mejor que ellos Este fin de semana Ha vuelto a pasar parecido Solo que Ferrari Ha hecho 11 y 12 Ahora hablamos de ellos Y Sainz ha tenido Este problema en los frenos Que le ha hecho abandonar En la primera frenada Se ve que se han roto Ha medio trompeado Y se ha quedado parado El coche por completo De hecho han tenido que ir Con guantes eléctricos De estos Por si era una movida eléctrica Y al final no Vale parece ser Que no era nada Especialmente grave Veremos Espero que no haya problemas Para que corra mañana No debería Tener ningún tipo de problemas No sé si le tendrá que cambiar Algo que le haga sancionar Si pasa pues yo ya os lo contaré Por Twitter No voy a hacer otro vídeo Apuesto para eso Pero en principio Creo que no No debería haber ningún problema Para que mañana corriera Carlos Sainz Y es una lástima Porque tenía ritmo Y McLaren De hacer fácilmente Pues séptimo Sexto En clasificación Una posición así Estar en esa pelea De la zona media Que ha estado apretadísima Como siempre Luego Landon Norris Ha quedado en noveno Con un 1.28.5 Y Sainz estaba siendo Más rápido todo el fin de semana A lo mejor podía haber tenido Una decimita más Que ya hubiera sido Meterse delante de Gasly Que ha hecho 4-4-8 De Ocon que ha hecho 4-1-9 O de Ricardo que ha hecho 4-1-7 O sea se podía haber metido ahí Con Pérez No era raro Pensar en una quinta o sexta posición Hoy de Carlos Sainz En clasificación Y sin embargo Pues pues nada Abandono No está siendo su año Desde luego a nivel de De suerte Pero bueno También os digo Si hay que tener problemas en el coche Que sean los viernes o los sábados ¿Vale? En el peor de los casos Los domingos es cuando no suman ningún punto Y yo creo que mañana Carlos Incluso desde la decimoquinta plaza Tiene muchísimas opciones de puntuar ¿Vale? De quedar noveno, octavo Casi sin ningún problema Así que veremos Confío bastante en él Tiene por delante a Russell Que en principio No debería tener problemas Para quitárselo encima Stroll Que a ver que tal sale No debería ser una locura Ver a Carlos Sainz En los puntos Lo que si es un poco locura Es ver este año a Ferrari El 11 y el 12 Cuando el año pasado Fueron Fueron 1 y 2 Aunque viendo el año que llevaban Me parece Hasta no mala del todo La clasificación de Ferrari Porque Sabemos que los circuitos de motor No se le dan bien este año a Ferrari Sé que yo en la porra Puse tercero a Leclerc ¿Vale? Pero porque fue una apuesta Una farolada Que aún no me la creo Y que parece que eran ganas De querer perder Mi buena posición en la porra No sé por qué me dio por ahí el venazo Espero que no me vuelva a ocurrir No es malo del todo La undécima La undécima plaza De Ferrari mañana Porque Evidentemente Coche no tienen para puntuar fácil Creo que van a puntuar Pero no fácil Y quizá esta ventaja estratégica La famosa ventaja estratégica De salir en En esta mini pole Como se llama Que me hace muchísima gracia Igual es positiva Para un equipo como Ferrari Que no está O sea Su coche no está De top 10 prácticamente Entonces Igual de esta manera Tienen opciones Y quiero destacar Que desde Turquía El renacimiento de Vettel Que vivimos en Turquía Parece que se ha mantenido Muchos dicen que es porque No está Binotto ¿Vale? Y sin Binotto Queda por delante Vettel de Leclerc Y a ver La realidad es que De dos carreras que no está Binotto Ha estado por delante Vettel de Leclerc No sé si ha faltado En alguna carrera más Y que ha pasado ¿Vale? Pero es cierto Que en estas dos carreras Está pasando Pero más allá de bromas Y teorías conspiranoicas Ridículas Me alegra Ver a Vettel compitiendo Por delante de Leclerc Han quedado a nada Han quedado prácticamente igualados Pero ya durante todo el fin de semana Ha estado por delante Vettel de Leclerc Así que Oye Es verdad que Vettel aquí ha ganado Tres veces Si no me equivoco Y que es un tío Con muchísima experiencia Evidentemente Pero me sigue sorprendiendo Que después del año Que llevaba tan malo Pues siga Siga haciéndolo bien Y esta vez Incluso por delante De Leclerc Que para este año Es sorprendente ¿Vale? No debería ser tan sorprendente Quiero decir Lo normal sería Que unas veces quedara Vettel Por delante Y otras Leclerc Pero viendo el año Que llevaba el pobre Sebastián Vettel Esto sorprende Y la verdad que parece Que ha resucitado a tiempo Para poder hacer soñar a Ferrari Con No quizá la tercera plaza De constructores Pero si quizá Con la cuarta O la quinta Que pueda remontar algo Así que Me alegro Me alegro por Ferrari Sabéis que me cae bien Ferrari Me duele verla tan atrás Y también me gusta Vettel Y me gusta que vaya resurgiendo Y que el año que viene Poder Aston Martin Con una actitud Que no sea derrotista ¿Vale? Como la que tenía Hasta hace un par de De grandes premios Y por lo demás No hay mucho más que destacar Ya hemos hablado antes Del top 10 Lo que decíamos Igualdad tremenda ¿Vale? Igualdad tremenda Entre Norris Noveno Y Alexander Albon Cuarto Ha habido Tres décimas ¿Vale? Quiero decir Menos de tres décimas incluso Más igualdad imposible Y nada Nos espera una muy buena carrera mañana Y mucha emoción Por el tercer puesto Del capítulo de constructores Que ya lo comenté En el vídeo De cinco cosas Que quedan aún por decidir Pues está bastante bonito De ver Está bastante bonito Eso y el duelo Por el cuarto puesto Del mundial Aunque ahí Checo Pérez Está muy bien colocado Y no mucho más Aunque no ha sido Una clasificación divertida Yo confío en que mañana La carrera Si lo vaya a ser Pruebas Cero Dudas Cero también Yo que sé Soñar Si ahora mismo piensas Que la carrera de mañana Va a ser muy aburrida Hay las mismas probabilidades De que lo sea Que de que no Así que sé positivo Y ya está Sueña Sé feliz Y vete por la sombra Que si no luego te da el calor Y te quedas atontado Si te da mucho sol en la cabeza Te quedas atontado Eso lo vi una vez en un documental No sé si es verdad El caso Que espero que sea buena carrera mañana No sé Hay posibilidades Verstappen sale ahí detrás de los Mercedes Veremos si puede levantar la posición a Botas No está Botas fino Especialmente Ha quedado Bastante lejos De Hamilton Para lo que suele quedar en clasificación A tres décimas Veo a Botas poco fino En general En todo el fin de semana Así que puede levantar la posición Verstappen No creo que sea el levanta Hamilton Pero oye Si tiene algún problema Pues quizá pase algo Solamente lleva 50 carreras Sin problema Hamilton Igual ya va tocando No lo sé Y nada más Yo lo dejo por aquí Esta post-quality Del gran premio Mañana después de la carrera Haremos los apuntes Espero que pase algo más emocionante Que lo que hemos visto hasta ahora Y si no pues mira Pues ya la siguiente carrera No pasa nada Y a veces que tocan carreras aburridas Y no pasa nada Insisto Si no hay carreras malas Luego no puedes apreciar las carreras buenas Sed positivos Como positivo soy yo Con mi crecimiento en redes sociales Últimamente me apoyáis mucho Y eso a mí me hace muy feliz Seguidme en Twitter Seguidme en Instagram Seguidme en Twitch Sobre todo que ahora se viene un sorteo Para suscriptores El día 3 Si no me equivoco De diciembre Que día estamos A ver Sí El día 3 de diciembre Se viene un sorteo para suscriptores De un DIR 5 para PS4 O sea El DIR 5 es para PS4 Pero también puede ser para ti O sea Ten en cuenta Eso a la hora de participar Y nada más Discord Os unís Vale Para las porras y estas cosas Y ya está Y gracias a todos Por aguantarme un vídeo más No sé cuántos vídeos hago Muchos Pues entonces que me aguantéis otro más Es como una pequeña victoria para mí Gracias por ver el video